Música de los vivos y quiere escuchar Gustavo Mensajeros del amor también vamos a buscar como no Saludos Liliana Costa Y te puedo delir a 21 829 estamos, nos falta todavía 838, falta menos Y que fui a buscarte otra vez Mi amiga, mi esposa y mi amante quieren escuchar por acá Dale, vamos a compartir por ahí Willy Willy, aquí no, quiere escuchar Samurai Vamos a buscar a Samurai también Algo de la mafia Cómo no, vamos a buscar Yautamano, a la Méndez Se me fue no sé cuánto estamos Estábamos ochocientos y tanto, yo quiero llegar a mil personas Emiliano quiere escuchar el corazón de espera No sé Cómo no, vamos a buscar también Ni por qué Algo de bronco, ahí viene De ti Me enamoré No sé Cómo pasó Y las bandejas Están esperando la señal de su máxima autoridad Para empezar Hacer fiesta D-Day Y enciende los motores de tu diversión Y empieza la fiesta Y empieza la fiesta Y empieza la fiesta D-Day D-Day Sentir el poder del DJ Haciendo fiesta D-Day 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 Poder absoluto de las bandejas importa Calle Quien va a pasar monstans de tecnología co D-Day D-Day Un equipo de profesionales Que planifica paso a paso Todos nos necesitan Aprendiendo un ritmo Aprevia tu 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 ritmo Porque aquí está Con C, Jario Viedo Mmm, me encanta Bienvenidos, bienvenidos Que tu amor Es un castigo Bueno señores, bienvenidos a todos Aquí arrancamos nosotros el viernes De amarte es pecado total Y que nada ¿Cómo estamos? Entre tuyo es permitido ¿Cómo les recibe, cómo les tiene este viernes? Y entre sombras Nos tenemos que adorar Así arrancamos despacito con ustedes Mírame Lo mismo que te estoy querido Mírame Empezamos a irradiar buena onda Luego en las pupilas Buena energía y buena música, buen viernes Tómame Ya todo estoy dispuesto Por tu amor Siénteme Como te siento yo Mírame Con el deseo ardiente De pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios Al pesar Cúrame Cúrame Y aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acuse Tú me perdonarás Ya estamos llegando Empezar a avisar a tu amiga También por ahí que está Nosotros llegamos con buena música Para acompañarles así Vamos Arrancamos lentamente Ya saludando a toda la gente de Paraguay A toda la gente de Argentina A los amigos de Brasil A la gente de Estados Unidos ¿Dónde es más? ¿Dónde más? Uruguay Estamos en Francia Alemania España Quiero saber ¿Dónde están también Ustedes por ahí del otro lado? Quiero que me dejen Sus saludos Sus mensajes Por ahí también Bienvenidos a todos Empecemos a compartir Esta fiesta virtual Que cada noche Lo hacemos Con todo el cariño Y con todo el amor Del mundo Para ustedes Tómame O déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegues tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro lado Kilómetro 10 Ciudad del Este Tómame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Vamos Sofía Ramírez Por ahí también Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no Me ve llorar Y te sientes Cada día más pequeño Y esquivas Mi mirada En tu mirar Amor Empezamos despacito Saludando a toda la gente de Villarrica Por ahí De hoy Garbi Desde Villarrica Muchas gracias Nilda Desde Fuente de la Noria Diego Galeano Desde Pedro Juan Caballero A ver Hay gente de Curugua Saludando a mi amigo Hugo Cardoso A toda la gente de Curugua Que están con nosotros Ahí también Gracias Ever Cantero De Figueroa Nica Caguazú Presente por ahí Saludos a los amigos de Caguazú Bueno empecemos a compartir Yanina Jiménez Gracias por acompañarnos Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Y fue así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Ringo tropical Dijo que pensaba en el Y empecé a cantar con ella al verla Eres aún muy joven para ser mujer Le dije mientras tanto Aún las manos Crecerás No vendrá Gemini Aquino New York Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Bueno para todos los enamorados Esto es el grupo Samurai Hace mucho no escuchaba Estuvimos coleccionando canciones para ustedes A nuestro amigo Julio Aguilera Asuncio presente vamos Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mi mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Comercial Luján presente Muchas gracias Presidente Franco Nuestro amigo Sergio Saludos a los amigos de Coronel Oliedo Capital del trabajo Vamos arriba la gente de Coronel Oliedo que están con nosotros ahí Desde Fernando de la Mora Fernando de la Mora presente Oscar Cáceres Desde Salto Miguel Martínez Robert Domínguez Muchas gracias ahí Ella era una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna Piente seda ojos de miel Que al amor que se le entrega todo 1.7 Vamos arriba la gente de Capital FM Y felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy Hoy un sonido de mi guitarra Que jamás había escuchado En este fresquete del viernes le ponemos Mi pobre pecho se desgarra Todo el calor de la música Está muy inestimado No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Alba mía Alba mía Te amo Porque te amo Encarte de Credit Tecno Allí hay una encarnación que los apoya Muchas gracias a toda la gente de Encarnación Vamos arriba todavía A los grandes amigos de Ciudad del Este Por ahí también se van Se van haciendo Se van haciendo sentir por ahí A toda la gente de Ciudad del Este MT Sport En el barrio Fátima Gracias por el apoyo a la gente de Home Pro Barber Están con nosotros también Era un domingo de bailar Petrón Publicidad y Marketing En Ciudad del Este Cantando y bailando Cumbia Diosito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción Es cumbia triste con Bronco Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Vamos arriba Hernandarias No vamos a olvidar cantar Liz Andrea está por allá Miguel Espínola también Yandet Silva desde Chile Gracias eh Sabes Ciudad Nueva Gracias eh A tu corazón Si sabe de lo bello que las flores son Seguramente no sabrá que contestar Entonces para qué llorar Para qué lastimar Entonces para qué llorar Para qué lastimar Nos más Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la obesidad Esto es clásico Que nada nos va a separar Gervasio de Nesma Te quiero ver Muchas gracias Las que ahora hay presente Te amo porque te amo Al primo Miguel Luarte Muchas gracias eh Estamos con Milca y Le Desde Fuente que es ya presente No quiero enamorarme más Una canción para toda la gente Que ya no quieren volver a enamorarse ¿Verdad? No quiero enamorarme más Sandrita Ortiz Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Y me pagaron más Y me pagaron más Aquí estamos Mil trescientos veinticinco cachaqueros Al decir Si no tengo su querer Pues qué le voy a hacer Si así no valgo nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Me parece que ya nos quedamos sin volumen Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto es Mister Chivo! Saludando a Sixto Herrera Para aquel que delirio también inocencio Hay veces que los sentimientos Estando despiertos Se quedan dormidos No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder ¡Esto es! Ritmo Tropical de los 90 Con Mister Chivo ¡Mueve! Y si le gusta Yo solamente le voy a pedir que compartan Si le gusta lo que estamos haciendo acá Quiero que compartan Quiero que empiecen a compartir Yo quiero sumar más cachacueros en la noche Más gente con buena onda Y les voy a pedir algo Nosotros lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño Y con todo el amor del mundo Hacía siete años que no hacíamos radio Y que no hacíamos esto Y lo que hacemos lo hacemos Acá de corazón Si de repente no leemos tu mensaje No quiero que te enojes Si no podemos llegar a leer tu saludo O pedir alguna música O pedir alguna música No te complacemos Sepan disculpar De verdad Pero si es muy importante Sus mensajes Que nos da mucha fuerza De verdad ¿Cómo quieres que te de mi corazón? Así que vamos arriba Si no me dejas ni verte Ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Con la gente con buena onda Si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando Pero te sigo esperando Ya no seas así Ya no seas así Como quisiera que me comprendiera Si es que al fin Siguiera no te dio por Ya no seas así No seas así Y de que sí Jimmy Benítez Muchas gracias Como quisiera que me comprendiera Si alguien sintiera lo que yo San Lorenzo Carina Muchas gracias Ya no seas así No seas así Nardino Ayala Dice que hoy alcanzamos dos mil Y dime que sí Celia Jiménez Los amigos de General Artigas En Córdoba Escucha Liceo Gracias Desde Buenos Aires Darío Benítez también Rosy Gómez Flor Cuevas No seas así Hay que ponerle copiar Y después pegarlo más de vuelta A la gente de Lambar City Saludos a la gente de Lambaré Fuiste mi más grande amor Para si se recuerda Fuiste mi más grande amor Fuiste Fuiste mi más grande amor Ana María está en San Ignacio JRLT Hernan Darias Gracias a los amigos de Ciudad del Este Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más bello sueño Desde la primera vez Que me vi en tus ojos Yo me enamoré Fuiste mi más grande amor Fuiste la miel de mi vida Amores vienen y van Y nunca podrán sacar esta esquina Una esperanza Una esperanza tengo De que algún día te habrás de volver Yo te esperaré Si habrás de volver Yo te esperaré Te esperaré Con los brazos abiertos Te esperaré Aunque sea casi muerto Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Bueno, no es que No es que queremos empezar A que salga la lata de cerveza Por ahí Pero Si se empieza con esto, ¿verdad? Amor, no sabes qué hora ver Es como que estira luego ya algo No, por favor No digas nada Vamos a hacer un picadito ahí No lo sé todo Ya lo ves Corazón para ustedes Éxitos que nunca pasan de moda Me dirá Vas a allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Esto es música de los chenis Comprendí Que había perdido Aquí hay más todavía La soledad que me dejaste Me está matando Me está matando Y debo pedir que vuelvas Debo pedir que vuelvas otra vez, amor Amor mío Por favor Vuelve a mí Vamos a escuchar Este clásico Impresionante del año Noventa Noventa y tanto Con los chenis La voz de Nacho Sauceda Saludando a tanta gente maravillosa Ahí en Brasil Y también Muchas gracias Guayra Paraná Vamos arriba Vamos a compartir esta noche Que tenemos Mucho todavía por delante Apenas veinticinco minutos Llevamos aquí Juan Cantero Vamos arriba Si vieras que triste estoy Gracias Wilson Alonso Por compartir Cuanta nostalgia invade Mi pensamiento No puedo soportar No Si vieras tanto te extraño Amor Sin ti Y estoy por enloquecer Por estar solo No tanto Que ya no aguanto más Esto es vuelve Vuelve Sin tu cariño No puedo vivir Vuelve, vuelve Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Mira que estoy aquí esperándote Cuanto te extraño Mi amor Cachaquita de corazón Para todos ustedes Aquí estamos nosotros seleccionando buena música Para los amigos cachakeros Que nos acompañan siempre Queremos agradecerles a todos ustedes Por toda esa buena onda de siempre Gracias por compartir Gracias por estar con nosotros Gracias por disfrutar de la noche A ver si se recuerda Esta música con Tami Tex Esto se llama Ahora que te vas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Y esto Será el final Desde San Ignacio Muchas gracias A ver donde estamos Por ahí vamos a leer los saludos Que recuerdos por ahí Juan Cantero O Dani Portal Dicen por ahí Muchas gracias Le gusta la onda Desde Ciudad del Este Carlos Galeano Gracias Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Espera ahí Tú ya estabas sin consultar Con un pie adentro Tú supiste cómo dominar Mis sentimientos No me llevas a tu indecisión Al desastre de condiciones Simplemente se enamora Vamos a repetir de vuelta Parece que se nos fue la señal Volvimos Volvimos con esta música Lástima Sepan disculpar por ahí Se nos cortó por ahí La señal por ahí también Me parece Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar Con un pie adentro Un corazón no espera Así se llama esto No supiste cómo dominar Mis sentimientos No me llevas a tu indecisión Al decirme que vas a pensar Que me puede dar una razón Tarde o temprano No más que digas que mi corazón se ha enamorado Y te confieso que por más que lo intente No, no puede evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones Y no entiende de razones Si queda sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Vamos a asomarnos de nuevo Ya ha llegado ese momento De decirte lo que siento Ya te quiero Pero ahora Vamos a tratar de complacerse a toda la gente de Nueva Esperanza Gracias Algo de los rollers también por ahí Como no, con mucho gusto Vamos a explicar No encuentro la salida Me estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Esto es fugitivo Sin tu amor Ilusiones Tú eres la culpa Miriam Fernández De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Desde Coronel Bogado A Itapúa Gracias Antonio Benítez Ciudad del Este A los amigos de Petrón Publicidad y Marketing Ahí Saludos Vamos arriba Ciudad del Este Le da melancolía Esta es la historia de mi novia Querían escuchar los rollers Con la que yo me pensé casar Querían escuchar algo de Luisito Mosqueda por ahí La muchacha pobre de la historia La novia La novia vuelve Que me supo amar Esto es un recuerdo Desde que No te tengo conmigo Te sueño cada noche Y me digo Que allí donde te encuentres Yo iré detrás Vamos a recordarlo a Luisito Mosqueda Para ayudarte cuando Un gran amigo que siempre está ahí también Para que enviarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no quiero Quiero darte todo Sofía Ramírez Juan Ramón Delgado Muchas gracias Manuela Perla Beatriz por ahí también Gracias Lucas Martínez Desde Chaco, Paraguay Saludos a todos los amigos De Mbutiapel A los amigos de Paraguay Que están con nosotros también Javier Oviedo Gracias Vamos a recordar Gente de Misiones José Bautista Encarnación A los amigos de Ciudad del Este Alberto Vareiro Quiere escuchar página de amigos también ¿Cómo vos? Vamos a buscar por ahí Algo de refugio Nelson, Nelson Río María y para luz Camila Muchas gracias Allí en Ciudad del Este Una noche de septiembre Te llamo el Señor Qué gran dolor has dejado A tanta gente A los amigos de San Lorenzo Gracias Pero así es el destino Y no hay más Allí están los amigos de Jesús Automotores Los mejores van primero San Lorenzo Vamos arriba Los amigos de San Lorenzo Y una novia entristecida Sorprendidos por los golpes que dan la vida Hoy te estamos recordando Hoy te estamos recordando Con esta canción triste Profunda tristeza Cantando te recordamos Ritmos acordes y llantos Pero es la ley de la vida Así es el destino de la vida Así te canta Luis Mosqueda Luisito Luisito Arroyo Este es donde usted Alto Paraná Alto Paraná Rigo Rigoberto Y vos Siempre estarán presente En nuestros corazones Gabriel Saludos a los amigos de Capiatán A los amigos de Asunción Tenemos un grupo muy recordado También por allí por Asunción ¿Verdad? A ver si se acuerdan de esta música Grupo Condado No vale la pena Y las mujeres que cantan con todo Porque tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito Del mismo grupo Esta música Dicen que la dicha es santa Cuando haces el bien Estaba haciendo una selección Hoy de esto Y que la vida te paga Con igual moneda Es el grupo Condado Todas las normas yo respeté La voz de Miriam Jamás a nadie señalé ¿Se acuerdan? Todo por lograr La recompensa tan ansiada Cuando yo te conocí Sentí una dicha plena Eso Y que la vida empezaba A pagarme así Todo mi mundo Yo te lo di Aguanta Ñambú Empezaba a ser feliz Juan Centurión de Ñambú El futuro Junta a ti Nada yo sospe Blanca Barrientos Muchas gracias Vamos arriba Y más que amor Yo te entregué Ni mucho más Que el corazón Te di mi vida Te di mis sueños Y hasta mi alma Te la di Edgardo Y más que amor No más que amor Y mucho más Que el corazón Junté en un beso Todo lo bello Para enseñarte Mi inmenso amor Mi inmenso amor Bueno esto Esto es hacer Así como un apartado Para todas las mujeres Un apartado especial Para todas las chicas Que fueron desilusionadas De repente también Viste que cuando En la fiesta Se pone la traición Y toda la música de Miriam Canta más fuerte todavía Las mujeres ¿Verdad? Y esto ni hablar Grupo Aulas ¿Se acuerdan? Quiero agradecerle A la gente de la Nueva Reina Panadería Roticería En Avellaneda La parrilla de César En La Plata Estudio Jurídico Alegre Y Asociadas En Villarrica Gracias por apoyarnos Aquí aparecen Son Nuestros auspiciantes Los que nos apoyan Para que estemos Acá con ustedes ¿O es que acaso Siempre tú fingiste El darme amor Gracias Tequila Villarrica Tal vez no entienda O quizás me falte La experiencia Cuando se trata De un mal de amor Gente de Fasardi Gracias Lele No imaginabas Que al alejarte de mí Tú dejabas Un gran dolor Aquí se recuerda siempre Un dolor que amarra Y poco a poco Por dentro desgarra Y tan solo quien ama Sufre el corazón Y es que a veces pregunto Si en qué momento Cometí mi error Si fue cuando te amaba O fueron mis besos Tú decir Nancy Fernández San Juan Bautista Misiones Y la culpa fue mía Que te alejaras Dilo por favor Quizás no sube amarte Y por eso Dile Te pido perdón Tan solo que nada Sufre alguna pena Sufre alguna pena En el corazón Estas son canciones Estas son canciones Aquí se recuerda Aquí se recuerda así Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti Un cualquiera Aquí Dicen que soy tu muñeca La escrava de honor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que veas Tu muñeca Eso es La que tienes Arrastrándose a tus pies Tu muñeca Tu muñeca Jorge González Sí señor Muchas gracias Taño en yaquete Tu juguete Cuando juegas al amor Saludos para mi amigo Taño Río Fernández Jr. Un saludo grande Muchas gracias arriba La que usas Y que tiras Y ya está Muy bien Momento de recordar Con todos los muchachos También a los muchachos Les gusta escuchar Eso de las 3 de la mañana Esto Algo diferente Para el viernes Juan Ramón Delgado Gabriel quiere escuchar Las Spar El vicio por acá No me digas que no Mi amor Porque yo vengo decidido A regalarte Todo mi cariño Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Vamos arriba Porque tu amor se convirtió en el vicio De mi corazón Es que Y yo traigo mi cruz Pues solo el condenado No sabe que no sabe si no saben que pena Que no sabes que pena Te amo Y yo no estoy por ti a vivir con este super Alejandro San Telo Corazoncito No me digas que no Porque me matas de pie Roberto Olmedo Brasil Vamos arriba No me digas que no Lo que te gusta Pedro Muriel Esto ya es para nosotros Estoy diciendo que me des tu amor Clásicos Cuando digo que no te olvidas Clásicos bañanateros Pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es para mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Un poquito de vallenato No esperaba de ti Un picadito ahí Un ratito nada más Vamos a pasar ¿Cómo pudiste engañarme Con amor tan grande El que yo pedí? Mi vida Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama No se porta así Algo de chiches Ciudad del Este presente Víctor Cardoso Pinamar con nosotros Juan de Cabacho Elizabeth Medina Desde Argentina Escuchando Liliana Adorno Gracias Bernardino Bernardino Saludos para Pedro Dávalos también Gracias por estar Aunque pasen los meses Y con ellos Los años Para mí es igual Tú sigues como siempre Metida en mi alma Como hacen los peces En los ríos y el mar Eso El tiempo me ha enseñado Que las ondas heridas Jamás sanarán Este sentimiento Pues aunque haya querido Leandro Jiménez Cada día que pasa Saludos para mi amigo Leandro Jiménez Gracias por estar ahí siempre Yo no sé Porque nunca te puedo olvidar Vamos Robert Yo no sé Robert Silvero Porque nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido Y no sé Que haré yo si no te tengo aquí Y el amor es muy grande Lo sé Que haré yo si no te tengo aquí Feliz cumpleaños Para Miguel Felicidades Saludos para Odin Que está ahí también Bailando música Con sentimiento vallenato Eso es grande mi amor Villa Lisa Aquilino con nosotros vamos Ade Fernández Desde Merlo Escuchando Muchas gracias a la gente Punta Porá también Hay muchacha encantadora Que tiene Que con tus miradas Te robas A cualquier vista Hay gozo atención Y esa mirada penetra Pega y estira Que hace juego con mi mirada El mejor ritmo y sentimiento Sé que un hombre pierda la razón Con chiches vallenatos recordando aquí Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra monaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdense para enamorarla No quieres dejarme No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se cansa No se trenza No se deja Por ir a un hombre Desde Luque Luis Duarte Gustavo quiere escuchar Diablitos Roberto Desde Presidente Franco Muchas gracias a la gente De Presidente Franco Vamos arriba La gente del Alto Paraná Los amigos de Encarnación A toda la gente de Itapúa Gracias por estar con nosotros Ahí también Vamos a recordar esto Que viene llegando Con Eugenio Torres Carlos Martínez Muchas gracias Pobre tonto No pensé A César Paniagua Felicidades Que de amarme Se cansaría Mario Martínez Vamos ahí Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo Lo escuché Decir Cuánto Me Quería No esperé Un final Así Hoy Su ausencia Me Lastima No la Su Prevalorar Me dio Amor A manos Lienas Las músicas De rehenes Y ahora Que me encuentro Solo Ruego a Dios Que aún me quiera Arnaldo Brites San Pedro De Lujuan De Dios Tras tus pasos Ahora voy Y llorando Como un niño Limos nero De tu amor Limos nero De tu cariño Alejandra Alejandra Gracias por estar con nosotros Desde Buenos Aires Retiro De Relis Bobadilla Hola a ver Me van diciendo por ahí Donde nos siguen Donde nos escuchan También Néstor Jerez Gracias por estar con nosotros Desde Formosa Un gran abrazo Vamos a recordar por ahí Tras tus pasos Ahora voy Sigue con los rehenes Esto es Mujer de Todos Amor de Nadia Mujer de Todos Amor de Nadia Edgar Ramírez Le dicen Le gritan Vamos arriba con fuerza Cuando pasa por la calle Mujer de Todos Amor de Nadia Y más de alguno De su dolor es culpable DJ Mariano Ciudad del Este Los desengaños Se van a hacer Mariano de Aziz Vamos arriba Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos Saludos para la rosa Que esté con nosotros también Destino cruel Que carol Para Susana Que esté en Asunción Rigen Pinamar Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritar Que no sea piada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quiere Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Puedes saludarle a mi señora Sole Que está de cumple Felicidades Estamos tomando vinito Saludos para Sole Saludos para el aire Esquivel Gracias por estar con nosotros Ahí en Palermo también Muchas gracias Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Gilberto Agüero Y toda la familia Contigo ya son dos Gracias por compartir con nosotros Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Salto del Guayra presente Jorge Muchas gracias A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Víctor Ramírez Escobar A la gente de Paraguay Por ahí gracias Por la primera lloré Lloré Vamos arriba Paraguay Ciudad del Este Adriana Domínguez Escuchándote a fondo amigo Gracias Juan Ramón Algo de Tropical Florida quiere escuchar Guillermo Desde Malmaceda Desde Itapúa Saludos Ángel Gracias a toda la gente de Itapúa Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los tengo Excel Corazón Barato Con los Bibis Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato Capita presente Muchas gracias Bernardo Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me quiere comprar? Barato Esa mujer blanca barrientos A Rosana De Luque Carlos González Luis Martínez Gracias Barrio San Pablo Presente Justino Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor Esa mujer Yo la quise tanto en mi llanto Cuando se alejó Mariela Argentina Muchas gracias Javier Le venga el programa Muchas gracias a él Ramón Servian A los amigos de casa Pa Sabemos a todos los grandes amigos de casa Pa que están ahí Adriano Domínguez Pato Soledad Martínez Pato Soledad Martínez Ederson Ederson Adorno Ederson En Campo 9 Vamos arriba la gente de Campo 9 Pato Soledad Martínez Pato Soledad Martínez Solo para jugar Ahí con nosotros también Muchas gracias Hay que triste vida Oscar Benítez Hoy solo me queda llorar Saludos para Cariño Amarillo por ahí Gracias A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo Gente de Guanta Misiones Muchas gracias Llorando Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me daría A mí me tocó llorar Castigo Muy bien Vamos a cumplir con una música Que me estaban pidiendo ya hace rato Hay veces que podemos complacer pedidos Hay veces que no Como así también leer los mensajes Así que bueno Sepan disculpar por ahí de repente Si no llegamos a leer tu mensaje Queremos agradecerle también A toda la gente A toda esa gente que comparten La transmisión En sus grupos De Whatsapp De Facebook En algún perfil De algún amigo Cachaquero o cachaquera Gracias por compartir Y también A los que le dan me gusta A mi página Que es de donde transmitimos El Gardio Viendo Producciones Así que bueno Gracias por la buena onda Y sepan disculpar por ahí de repente Si no leemos tu mensaje todavía Que estoy muriendo por ti Creer Que te olvidaste de mí Elías Hay en tu mirada Onda vallenata A nuestro amigo José Nioza Encarnación presente Gracias Gracias por estar con nosotros Gracias Gustavo del Valle Ha pasado mucho tiempo Que no sé nadar de ti Los momentos de tristeza Van creciendo aquí y aquí Esperando a que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y ya muriendo en soledad Esto es verigrismo para ustedes Si quiza pronto No tardes más Si falla el perdón Te pido Ya no me hagas esperar Saludos a toda la gente del Chaco Olmedo Olmedo Freddy Rolón A la gente de Villa Elisa Juan Ramón Delgado Cris Pulo Gómez también Desde la provincia de Buenos Aires Escobar con nosotros Eliseo Miguel Amarilla Muchas gracias Mauricio Rotel En Ciudad del Este Entiende que así es el amor Algunas buenas Y otras malas Adri que está en Garnica también No llores más corazón Porque te engañas Sin querer detener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remedias No remedias No remedias nada con llorar Al contrario Saludos para Jorge Ramírez Por ahí hoy está de cumple Esta vez perdiste corazón Felicidades Felicidades A nuestro amigo Tani Martínez en Ciudad del Este No remedias nada con llorar Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás Para Patri que está en Moreno Muchas gracias también Samuel Miraflores Con un asadito de por medio Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para Oscar Que hoy estén Para bienes Felicidades para Oscar Y para toda la gente Por ahí que están en el Chaco Mucho es más corazón Que nada ya A nuestro amigo Achu Vamos Tiende que así es el amor Algunas buenas Y otras más Arielito Villarrica presente Gracias Flores más corazón Ester Benítez Porque Desde Santa Rita Paraguay también En querer de tener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada Carlos Meliarejo Petrón Publicidad No remedias nada con llorar Al contrario Aumentas tu dolor Esta vez Perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario Aumentas tu dolor Esta vez Perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás Muy bien aquí Vamos a cumplir con esta música también Me estaban pidiéndolos mierda Hoy Antes de que te vayas Déjame decirte Antes de que te marches Déjame decirte Te amo Te amo Un clásico Para la gente de Villarrica Semelio Portillo Vamos arriba Eduardo Eduardo Vamos arriba Antes de irte A los muchachos De la esquina Área 6 Quiero decirte A la gente de Rondandarias Gracias Que estoy muy triste Pues yo Te amo Lourdes en Villarrica Muchas gracias No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir No te necesito Te amo No sé si Alexis Dávalos Casa para presente Vamos arriba Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Muy bien Por ahí Mauricio Sigue escuchar los charros Clavelito pibes Clavelito de Grupo del Tiempo Tenemos el Clavelito por ahí Vamos a ver Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Agradecido a ustedes como siempre Antes de irte Gracias por acompañarnos Quiero decirte Gracias por estar con nosotros ahí siempre de verdad Algo del Grupo del Tiempo Vamos a recordar Con ustedes El hermoso Clavel que San Pedro me dio no queda nada Rosy Cabrera Muchas gracias Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba El hermoso Clavelito de Grupo del Tiempo El hermoso Clavel que San Pedro me dio no queda nada Arroyos y Esteros Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba Saludos a los amigos de Arroyos y Esteros Vamos a repetir la música dicen por acá David El gato Vamos arriba la gente Coronel Bogado Jorge Alfredo Como se desojó que lo vi que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo Clavelito Como se desojó que lo vi que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo Clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que se enamoró La de los Clavelitos tan alegritos que eran tríos Esto es Clavelito Esto es Grupo del Tiempo En tu pelo ¿Estamos bien? Vamos a recordar y vamos a disfrutar con ustedes Grandes impactos de la música tropical que hacha que era así En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo yo De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Pero decirte que la vieja está tan gorda Que no hay un cuento en el que ella puede entrar Un día de estos me compraré una bomba Algo de Grupo del Tiempo Y a la luna poderla voy a dejar Me prendo fuego con la mecha Me disparo Y pan de mono con la abeja Voy a dar Y le digo Le dice Y le grito Y me grita Vamos a recordar esta música también Morenita Grupo del Tiempo para recordar y disfrutar los años 90 desde Paraguay y Odilio Morenita De mi vida Eres tú Lo que más quiero Morenita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero No No, no dudes de mí No Te amo tan solo a ti Morenita Ay, morena Dulce dueña Dulce dueña De mis amores Ay, morena Morenita Dulce dueña De mis amores El día que me fuiste de mi lado El mundo Para mí Se derrumbó Por ahí quieren escuchar algo de Tropical Florida El cielo Con la tierra Se juntaron Pasó ahí Y todo Y todo Quedó negro Enrededor Sabía que tú No me querías Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí, ahora sí me gusta más Son máquinas y máquinas ¿Verdad? Ahora sí nos sentimos de vuelta en casa Volvimos de nuevo Vila Rosa Argentina Muchas gracias El día Que te fuiste de mi lado El mundo Para mí Se derrumbó El cielo Con la tierra Se juntaron Y todo quedó negro Enrededor Todo quedó negro Enrededor Yo sabía Sabía que ya tú No me querías Que tu alma Ambicionaba Un nuevo amor Volvimos de nuevo Volvimos Que ya No te acordabas De los días Que tan felices Éramos los dos Tan felices Éramos Los dos Yo puse Mi esperanza En tu cariño En tu novena Creí Que me querías De corazón Pues cuando Me besabas Prometí Nos quedamos Un volumen Parece Sería Para siempre Nuestra unión El puesto que dejaste Está ocupado Alvarenga Alegra el corazón ¿Verdad? Se ha vuelto A enamorar Mi corazón Jorge Pizarate Muchas gracias No debes De culparme Félix Martínez Vamos arriba Tú fuiste La primera Que cambió Mallorquín presente Arriba la gente de Mallorquín Por acompañarnos No se olviden Denle me gusta A la página Gardi Oviedo Producciones Dale me gusta Si Si activas La campanita Ya te vas a estar avisando Cuando nosotros Empezamos a transmitir Si te gusta Si te gusta ¿Verdad? Si te gusta Lo que hacemos A la gente De acá Muchas gracias Mario Ya no estás más A mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si yo No puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Antonio Galeano Muchas gracias Antonio Siempre fuiste La razón La talicia Talavera Ahorita se va Adorarte Para mí Fue religión Una música de mandigo Quieren escuchar Y en tus besos Yo encontraba El calme Me brindaba El amor Y la pasión Esta es la historia De un amor De los guardianes Un amor Como no hay Otro igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Vamos a recordar Año 1994 Apagándola después Los guardianes Del amor Saludando a Alba Yolanda Muchas gracias Alba Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Otra música De guardianes Que llegue al corazón Gracias a toda la gente Que dejan sus comentarios Y también gracias Por su comprensión Por ahí Si de repente No leemos Algún saludo Algún comentario Quiero que sepan disculpar Porque es un poco difícil Complicado Pero de verdad Su comentario es como Un aplauso para nosotros Y nos da mucha fuerza Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí siempre Juan con cantero Para matar Para matar Para matar Matar Me ajé en marro Coronel Oviedo Muchas gracias Cuatro palabras Como filosas Navajas Dijo no más No más No más No más Armando Muchas gracias A la gente de Concepción Cuatro palabras Quedan vueltas 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 Por mi mente A ti te bastaron Miguelito Quiere escuchar Un enganchado Mantingo Dice Cuatro palabras Te bastaron Solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas De veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas De veneno Salieron de tu boca Y a mi me bastó Para morir 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 De amor Musica de los guardianes Saludando a la gente De Potrero Potrero Arce Acá hay Ahora sí Antonio Muchas gracias Antonio Vamos arriba Como estiletes Cintia Verónica Como filosas Maquia Maquia Felica Vuelta Vuelta Por mi mente A ti te bastaron Me quiere Me quiereme Quiereme Así Mandingo Mandingo Venga Venga Vamos a hacer un picadito de Mandingo También para ustedes Gracias por esos compartidos Gracias por esos comentarios Me dicen donde están por ahí también Se hacen hacer sentir Del otro lado Quieren escuchar a los chavos Cómodos con mucho gusto Ney Desde España Leti Gracias Ahora sí ya me llevo La tristeza de tanto llorar No hay manera de poder curar Esta herida me está desangrando Mayor Kim presente Jorge Gracias vamos Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Caro Villar muchas gracias Que yo quiero tanto Se me va Como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va Se me va Y voy Y voy a llorarle tanto Y no habrá ya quien consuele A este corazón de trajo Desecho por tus quereres Corazón de trajo Ay, 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 ay Lástima de sin ilusión Corazón de trajo Parque Patricio Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Vamos arriba Corazón de trajo Santa Cruz Bolivia Lástima de sin ilusión Corazón de trajo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Mandingo Para todos los fanáticos de Mandingo Abrazo grande Néstor Iván Que hace gran Trago de por medio Con buena música Lili Rándul Y el Kim Nuevo integrante de la familia Algo de Tropical Florina Quieren escuchar por ahí Cómo no, eh Saludos a la gente de Villarrica Que están con nosotros ahí Los grandes amigos de Tequila Desde que tú te fuiste Vamos arriba de Tequila Villarrica Cambio mi vida Próximamente con Mandingo De vuelta Solitario ¿Qué te parece? Con una herida Seba Peralta, muchas gracias Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Encontrarte Mirar las estrellas Ángeles Píndola Venga Me dicen que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Saludos para Cristóbal En Asunción Saludos Cristóbal Muchas gracias Arriba Barrio Republicano Te va a doler Y vas a llorar Marcelo Araujo Cuando estés muy lejos Extrañés mis besos Y callés Javier Alder Muchas gracias Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes Tiempos del amor aquel Y te va a doler Grupo Mandingo por acá Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con toda su fuerza Que vuelva contigo Te va a doler Y será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también Tú también me quisiste Y nos vamos un poquito más adelante Año 2000 Por amor a ti Me juego el corazón Y nos cantaba Mario Alberto Esparza Esta música Y si me necesitas Por amor a ti Mandingo de México En este mismo instante Voy Y retrocedemos el tiempo Y ya Me iré Y tropical ferida Tus caminos Nos trae este gran éxito Siempre 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 te amaré Pero sé Pero sé Que esta pasión En mi alma Llevaré Vamos a subir Todo el volumen Señores Mi amor Siempre 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 Cariño 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 Son artistas de la casa Artistas de Guardian Dioviado Producciones Tropical Florida de México Muy pronto De vuelta de De gira Con todos ellos También Edgar Franco Puente Queja Muchas gracias Mi amor Siempre 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 Serás Tú Saludos Para Ramón Que está con nosotros Por ahí Siempre Serás Tú Para Mirna Que nos Acompañe Por ahí También Muchas gracias Mirna María Que está En Florencio Varela Saludos A toda la gente En Florencio Varela Por acompañarnos Gracias ¿Quién diría Que el min Y la mezclilla Podrían fundirse Un día ¿Quién diría Tu caviar Y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende De plusvalía ¿Quién diría? Tú vas al banco Yo prefiero La alcancía Hoy doce Rapi Tú prefieres Lo comía Vas al culto Y yo voy Por la Fantástica Desde Filadelfia Chaco Saludos Saludos Para Víctor Muchas gracias Cristian Jiménez Desde Resistencia Chaco También Gracias ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano Caguas Un primero de mayo Saludos a la familia Bordón ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano Saludos Para Diego Vera Y que te amo Y que me ames Es una ironía San Martín presente Con nosotros Que bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¡Otro éxito! De Tropical Florida De México Para ustedes Nuestro amigo Barreto Muchas gracias Por acompañarnos Ahí Barreto Vamos arriba Tal vez te olvides De mí Tal vez me olvide De ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Puede ser que un saludo Para la cantidad de Escobar De una promesa de mí Que no puedo seguir Creyendo en ti ¿Puede ser un picadito de Mandingo y No quiero dar momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás No podrás olvidar Lo que te amé Como yo nunca Ezequiel Morelli Vamos a ver Ezequiel En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspiral Una música de los chavos Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí También Como nos vamos a buscar Con muchísimo gusto Estamos complaciendo Las canciones Que ustedes van solicitando Por aquí My friend Ángel Acuña Cada momento Ciudad del Este Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás Capiatá presente Gracias a Hugo A los amigos de Capiatá En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Un eterno suspirar Por aquí Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Vamos a recordar Algo de los charros Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Un recuerdo Esto es recuerdo Por ustedes Miliciales Gómez Presidente Franco No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran Llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Una música De Juan Gabriel En versión De los charros Por aquí Eso y muchas Cosas más Te extraño Más que nunca Y no sé Qué hacer ¿Qué le parece Esta música Con Daniel Cardoz A ver Te sueño Y me despierto Al amanecer Pegaría escuchar Tomando algo Por ahí A esas de las 3, 4 De la mañana O las dos También Las dos También El espejo No miente Me veo tan indiferente Kilómetro 8 A Carahí Para andar Vamos arriba Empezamos a movernos Un poquito Llévalo A los amigos De Potrero Arce Gracias Pero no puedo Quieren escuchar Por ahí Pedro Daba Los vamos Arriba Las cosas De mi querer Se cuestan Aparte Aún Con tu negra Traición Voy a Perdonarte Gracias a la gente De LTS Por Petron Publicidad Y Marketing Gente de Home Nació en mi pecho Vicenta Osuna Muchas gracias Milciales Vamos arriba Ramón González ¿Quién iba a pensar Que tú Serías Quien iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te manda Marina Ferreira Norma Baez En Ciudad del Este Jesús Automotores Abrazo grande A toda la gente De Jesús Automotores ¿Cómo puede suceder? Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Vamos a recordar Los charros Los charros en el recuerdo En la voz de Daniel Cardoso Pedro Alberto Desde Argentina Muchas gracias Desde Pedro Juan Caballero Richard Torres A los amigos de Jesús Automotores En San Lorenzo Un saludo grande Muchas gracias Norma Y gracias Omar Osmar Oviedo Esa onda Salud para Patricia Aquino Vamos arriba Juanjo Aquel inmenso amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado Eusebio A los amigos de Itagua Aquel inmenso amor Vamos arriba Itagua Y aquellas caricias Las has olvidado Coronel Oviedo presente Francisco González Y tu hipocresía Al pango lo has echado Campo 9 Vamos Hugo López Saludos para Héctor Alonso Muchas gracias Andrés Morales Tomatí presente Vamos arriba Los amigos de Tomatí Paraguay Josefina Saludos a Valeria Ayala que está De cumpleaños hoy Felicidades Leandro Jiménez Un abrazo grande Lea Rubén escuchando Lo vengo de apartamento Por siempre Y para siempre Los Ya Ros Como dejar de amarte Como dejar de amarte Como no sé Para Clau Portillo Que está en Pilar Muchas gracias Rosy Cabrera Siempre estás En mi mente ¿Qué voy a hacer? Desde San Lorenzo Carla Fernández Reducto Muchas fuerzas Muchas gracias ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te ero mía Voy a pedirle a Dios Carme en mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? Como mi amor Si aún por ti Suspiras Mi corazón Mi corazón Estamos en este viernes Con los charros por acá ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? Como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? Como si estás en cada cosa ¿Cómo quisiera verte en mi vida? Jorge Colmán Villáñez Muchas gracias presente Mauricio Rotella Saludos para Liz Rotella Que está de cumpleaños hoy Antonio Gómez ¿Qué pasamos? Esta canción Rubén Concepción con nosotros A la gente de Pirimebu Muy gracias Bernardo Laurel Tizan Lorenzo Pascual Desde Clorinda Marcos Amodio Gracias arriba Carlos Mareco te escucha Vos arriba Carlitos Juan Cantero Quiere escuchar frecuencia A la gente de Reduto Anaí presente Muchas gracias Francisco González Y con esto cerramos el especial de los charros Acá el que está viendo Dice Francisco Para toda la gente Para toda la gente Vuelven Los charros Nicolás Nicolás Horrero Muchas gracias De a poquito Ricardo Villegas Ricardo Villegas Saludos para Marco Ruiz Marcos Ruiz Marcos Ruiz La colmena La colmena presente Ramón Ramírez Muchas gracias Que triste es que todo Que triste es decirme un amor a Dios Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño... Corrientes, Walter Morel, muchas gracias Que queríamos frío Ahora se ha despertado Muy bien, vamos a pasar por acá Y bueno, por sobre todas las cosas Con la buena onda que nosotros percibimos Y recibimos de todos ustedes también Y bueno, aquí poniéndole toda la onda a esta cuarentena Aquí la onda es pasarla bien Entretenernos un poquito Yo a ustedes a través de la música Y a ustedes a mí por ahí a través de un mensaje A través de un comentario Y también a través de sus compartidos Gracias por compartir en páginas de amigos En otras páginas de repente En algún grupo de Whatsapp O estamos llegando a través de algún grupo de Facebook Así es que bueno, eso es lo que nos hace Que seamos más y más cada noche también A ver qué dice Brindis Quieren escuchar con poemas Todavía no escuchamos, ¿verdad? Vamos a escuchar también Vamos a escuchar también Algo de Brindis con poemas En mi cuarto había penas luz en un rincón Bueno, y ahí nos disculpan también por ahí Si no podemos complacerles Sus pedidos musicales Hay muchos pedidos de repente Y tratamos de llegar con todo el mundo Desde Palma de Mallorca, Emilia Gracias Aníbal, quiere escuchar Lalo Soy de Yataitín del Guaidán Y soy Miguel Ángel, muchas gracias Déjenme sus comentarios Díganme ¿En dónde están por ahí? Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en mi cuarto había penas luz en un rincón Te besé la cara Te besé los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete No lo dudes más, decídete Y no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete Darío Ramírez Ciudad del Este Mallorquín, muchas gracias Jorge Y volvemos hacia mundos lejos Concepción Medellín De la mano De la mano ¡Eso! Querían escuchar Paco Barron y los norteños Aquí Otro clásico más A toda la gente de Rosario Santa Fe Muchas gracias Oscar Es un dupecito que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Edgar Viera Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para todos ¡Feliz viernes para todos! ¡Vamos! La música del cielo empezó a llorar Cuanto yo lloré por Desde L.L.L. Deliria Marisela Lánimas y ondas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Santa Rita Antonio Lluvia me dile que le esperaré Aunque no pueda regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol ¡Esto es Paco Barron! ¡Caguazo presente! ¡Muchas gracias Rodal! ¡Santa Fe ver Paraná! ¡Eso! ¡Alcibe Villajoa! ¡Muchas gracias Arriba! Ya tenés tarjeta amarilla Mi amor La breve Jorge Centurio ¡Muchas gracias! Por andar jugando con mi vida Mi amor A la mentira ¡Muchas gracias! Pero no aprendiste la lección Me seguiste hiriendo el corazón Vamos a traer un recargado De brindis con poemas Ahora tenés ya tarjeta roja Mi amor Tarjeta roja Para que toque el corazón Y definitivamente fuera Ya estás No hay vuelta de hoja La tarjeta roja se expulsió Te la mereciste por tu acción En la roja no hay anulación Ya tenés tarjeta amarilla Mi amor La preventiva Por andar jugando con mi vida Mi amor A la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguiste hiriendo el corazón Y no te has ganado la sanción Y a ver Hoy 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 Que llegó el momento en que te alejas Quiero que sepas que te amo Y que este amor Que llevo dentro de mi alma Y que te he entregado minuto a minuto Entre besos y caricias Entre paseos y palabras No podrá cambiar jamás Te juro que te amo Aquí empieza un especial de brindis Y con poemas Fuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Mallorquín presente Jorge Muchas gracias Resistencia con nosotros Javier Vázquez Vamos arriba Y todo aquello No está tu recordar Kilómetro 7 Richard Ciudad Nueva Muchas gracias Vamos arriba Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No se olviden de darle me gusta A mi página Cuando sufra este tormento Me queda Aquí de donde estamos transmitiendo Cardio Mirando Producciones Dale me gusta Dale like Ahí estamos Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me queda Presidente Franco Vamos arriba Juancito Ortiz Y que lindo recuerdos Y para ser sacos 1975 Y no cambiará Porque aunque el destino nos separe Y conozcas otros lugares Y otras gentes Allá En lo más íntimo de tu ser Siempre estaré presente Y a pesar de la distancia Sentirás mis labios en los tuyos Y desearás estar conmigo Y entonces Este corazón Y este mundo Que dejaste destruido Volverá a nacer para ti Y nuevamente Sin preguntas ni rencores Reviviendo el pasado Mi voz emocionada Volverá a decirte Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Puréte loco que quedó presente Muchas gracias Aníbal Hugo Torres Presidente Franco Juan Ortiz Darío Martínez Don Bosco Kilómetro 7 Fidel Ruiz Muchas gracias San Pablo Brasil Edgar Viera Vamos arriba Que triste perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más Junto a mí Esto es música de Brimbris El grupo que canta el amor Vamos Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor Así que ya jamás estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos los dos Entonces Las ilusiones se acabaron Y debo aprender a vivir sin ti Sin tus caricias Mas si algún día te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino haya destrozado tu camino Cuando tu corazón deshecho Te quiera fuerte el pecho Y te sientas como paloma peregrina Acuérdate de mí Y de los tantos momentos agradables que pasamos Y no olvides Que un día fuiste mía Sin embargo Todo acabó Todo acabó Desde Puerto Elsa Salud para Laura Muchas gracias también por ahí Demazo Rosa Muchas gracias Rosita Rosa Quintana Manduel Flores Con el amigo Dito Benítez Con el amigo Dito Benítez Si yo sé Uno de los fundadores del grupo Generación De Villarrica Amadito Benítez ahí Luis T. Figueredo también No te riesgo ningún otro Y conmigo Conociste el amor Dice Aunque te cases de blanco y en los mejores altares Y aunque luzcas corona y ramo de azares Aunque escuches que te digan esposa Y aunque luzcas anillos Alhajas y rosas Te sentirás en tu ser Poca cosa Y despertarás en tu lecho Sintiéndote siempre culpable Y llorarás en silencio Y te arrepentirás muy tarde De haberme cambiado por otro Y entonces sabrás Que aunque casaste de blanco Y en los mejores altares Y aunque luziste corona Y ramo de azares No podrás ser feliz con nadie Pues yo fui tu gran amor Y fui el primero Es muy difícil cuando te dejan así Cuando piensas que todo va bien Cuando das tu vida por la mujer que amas Y de repente te das cuenta que tiene otro Por eso escribí estos versos Quisiera en este momento Sacar de mi pensamiento Tu mirada tan serena Que me llenó de placer Pero que me gustaste De olvidarte ya no puedo Quererte tampoco debo Porque también me dejaste Un recuerdo que me mata Y es que fuiste muy grata Y te marchaste con él Y tu gran amor Tocó tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi uva Esto toca el corazón Mi soleta Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Ya con esto nos podemos ir parece Otro torne junto a ti Es difícil olvidar Es música de Britney Comprender Comprender Que mi camino Mi ingrata Y te marchaste Marchaste con él Que tu amor ha sido una mentira Que tus ojos reflejan falsedad en tu mirada Que mi amor por ti no es otra cosa Que producto de la soledad y del capricho Y que me estás robando todo Dejando casi nada Que el amor y el desamor son en ti La misma cosa Y un objeto usado es más valioso que yo Que si olvido pronto tu cariño Puedo salvar mi deshonra Y que en mi vida sin ti no tiene ya ningún valor Eso y más dicen Y esto les contesto yo Es preferible sufrir con tu cariño Que nunca probar el néctar de tu amor Es mejor llorar ahora Que ya no siento mi dolor Y que nunca dejaré de amarte Pues para mi siempre serás mi único Y mi verdadero amor ¿Sabes lo que dicen de mi? Que desde que te vi ni la suerte Vamos arriba De lo que fui Que por extrañarte Desde que gustó Estados Unidos Muchas gracias Oscar Costilla Graciela Costilla Una música de Mr. Chivo Vamos a dedicar como no Que debo olvidarte Para no sufrir Willy Gracias a nuestro amigo Willy Gracias por acompañarnos ahí Ángela 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 Quiere escuchar Azteca Cómo duele amar Jorge Muchas gracias Desde Mallorquín ¿Qué puedo hacer si no dejo de amarte? ¿Qué puedo hacer si no dejo de amarte? Si no estás conmigo Ahí en Villarriza Ahí en Villarriza ¿Qué sabes lo que dicen de mi? En la parrilla de César En la plata Que debo olvidarte para no sufrir Muchas gracias ¿Qué puedo hacer si no dejo de amarte? Si no estás conmigo Mejor morir Un clásico más Agradecemos a la gente de Jesús Automotores En San Lorenzo Credit Tecno de Encarnación Muebles Pintos Pintos Muebles En Capital Federal Gracias a la gente de Petron Publicidad y Marketing Petron Publicidad y Marketing En Ciudad del Este LTSport Home Pro Barrel Subli de Ciudad del Este también Y por sobre todas las cosas A todos ustedes muchas gracias Gracias por esa buena onda Gracias por compartir Gracias por sus comentarios Gracias por sus likes Ahí, ¿eh? Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Años viejos, años para recordar Ni nada yo ni recordar Ni nada, para recordar y disfrutar A mi linda nena que yo amaba Ni tanto caminar Ni tanto caminar Tiene que azúcar Juan Cantero, estamos ensayando No sé que estamos ensayando Para hacer un tributo, ¿eh? Comence a tocar Para ver si es Porque los grandes Tienen que ser recordados Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Ni una vecina dijo Ni una vecina dijo Ya está casada Vamos a recordar Vamos a recordar Agua Grupo Topaz A los amigos de Villarrica Familia Rolón Muchas gracias Lilian Bueno, por ahí me estaban diciendo Y vamos a ensayar Y vamos a escuchar Vamos a escuchar las canciones Y los éxitos Que por ahí de repente Rilio Ponía en su animación Y vamos a hacer un homenaje Decía, ¿verdad? Cómo no, con mucho gusto No tenemos ningún problema nosotros, ¿eh? Porque los grandes Tienen que ser recordados Hay que recordarles Con amor siempre Es lo mejor que vos lo puedes dejar En la vida, ¿verdad? Bueno, recuerdos Ya nos aprendimos algo A ver A ver A ver Estamos buscando A ver Nos aprendimos algo ya Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amaneciendo pasar Veo la luna brilla Al mismo cielo lo miro Con otro color Una vez nuevo Solo que te conocí Muy bien Por ahí me están pidiendo Algo de Mr. Chivo Ya pasamos a esa música Mucha gente me dice Que es igualito Y la verdad que me llena Pero me llena de orgullo Porque yo sé que Fue una persona Muy, muy, muy querida De verdad Y decía Decía que los grandes Tienen que ser recordados Y decía que Lo mejor que uno puede dejar En la vida Son buenos recuerdos De que la gente Te recuerde bien De que tus hijos O tus hijas En el día de mañana Reciba ese saludo Y ese cariño Y que En algún momento dado Le diga Tu papá era un capo Tu papá era buena gente Buena persona Tu papá ayudaba Eso es lo mejor Que uno puede Dejar en la vida Eso no se compra Con nada Así es que bueno Yo lo voy a hacer Con mucho gusto En lo que si me tienen que Me tienen que dar Un poquito más de tiempo Todavía Me aprendí Dos, tres, cuatro partes Por ahí Ya le vamos a hacer Vamos a hacer Vamos arriba Ya tenemos contrato Como DJ Qué buena onda Ya empezamos Vamos a empezar El alma partida Y hombre Recordando el ayer Dejamos el calendario abierto Para llevar animación música Fiesta Buena onda Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de pena Tormenta de amor Tormenta de pena Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor En mi corazón Tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor En mi corazón ¡Uy! ¡Qué gusto decir! Mario Fernández, muchas gracias, vamos arriba Muy bien, esta parte sí ya me sella Ya que quieren que haga un mensaje Ustedes me van a guiar, a ver si me ayudan Vamos a hacer esto, vamos a interactuar En esta parte me acuerdo El día que te fuiste de mi lado Algo así, ¿verdad? Escuché ¡Saludos! Para Zenón Dávalos Y el primo ¡Ándale primo! Algo así El día que te fuiste de mi lado Algo así, a ver El mundo para mí se derrumbó A ver, me ayudan, ¿qué música viene después? El cielo con la tierra se juntaron Vamos a ensayar el tributo Y todo quedó negro enrededor Y yo sabía Sabía que ya tú No me querías Que tu alma Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días A ver Que tan felices éramos Me ayudan, ¿qué música después de esta canción? Yo puse mi esperanza en tu cariño Grupo el tiempo Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado El puesto que dejaste está ocupado En tu pelo, en tu pelo Algo así, ¿verdad? ¡Ay mamacita! A ver Después de esta música, ¿qué viene? Ustedes me van guiando por ahí Guillermo Villalba Muchas gracias Vamos arriba, ¿eh? Toda la gente por ahí de nosotros En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo yo De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca Vamos Enrique Barrios De miel, de sembramiento escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus brazos Con tus ojos y tu boca Con tus lágrimas y vos Y tú Algo así, ¿verdad? Me muero Tu eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo Grupo El Tiempo En tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus brazos Hacemos un especial de un tributo, ¿eh? De mar en tu boca Me dicen, me dicen De miel es el saliente ¿Qué música falta? Tu voz, con tus perros y con tus brazos Con tus ojos y tu boca Con tus lágrimas y vos Me muero Saludos para todas las suegras Adivinen tus suegras, qué feliz ¡Ey! ¡Ay! Mi suegras Es una vieja que me gusta Y le gusta que la saque a parrandear Vamos a jugar un poco Se toma una copa en la parranda Y luego, luego me comienza a maltratar En la casa me sigue con un... ¡Ey! ¡Clavelito! Todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Me dice Y le grito Y me grita Y ahí viene el clavelito ¡Ándale, primo! ¡Ándale, Juan Ortiz! ¿Quién está? ¡Ándale, Gengaro Villala! El hermoso clavel que San Pedro me dio no queda nada Ahí va Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba Y después El hermoso clavel que San Pedro me dio no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Música con el grupo en tiempo! Todo se desocó pero ni que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo clavelito Como se desocó que lo vi que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo clavelito ¡Viene Morenita! Aquí está la Morenita para todas las morenas que están con nosotros ahí también Mandingo quiere escuchar Néstor ¡Vamos, Néstor! Morenita De mi vida Eres tú Lo que más quiero Esta canción para todas las morenas Morenita Ahí volvimos a ser nosotros de vuelta En mi vida Eres tú Mi amor Sincero No No, no dudes de mí No Te amo tan solo a ti Morenita Ay Morena Dulce dueña de mis amores Ay Morena Morenita Después de Morenita creo que el tiempo que viene Dulce dueña de mis amores Esa parte, esa parte sí me acuerdo también Un saludo, estoy de cumple hoy Saludos para Arturo Felicidades Arturo Muchas gracias a toda la gente que está de cumpleaños hoy Capiatá presente, gracias a Ana Les invito a que sigan mi página Y que me sigan ahí también en redes sociales En Instagram Estamos en Youtube como Garby Oviedo En Facebook, Instagram Y en Youtube Ahí estamos Y a ustedes mil gracias de verdad Gracias por esa buena onda de siempre Ahí por estar con nosotros siempre Morenita De mi vida Eres tú Lo que Osmar Oviedo Desde San Lorenzo Vamos arriba la gente de San Lorenzo Alberto Silvero Eres tú Mi amor Sincero Grupo el tiempo recordando No No, no, no dudes No Te amo tan solo a ti Morenita Ay Morena Dulce dueña de mis amores Morenita Morenita Ay Morena Morenita Dulce dueña de mis amores Ay Morena Morenita Dulce dueña de mis amores Muy bien Medio que me Medio que me forzó Pero bueno Vamos a aprender y vamos a hacerlo Con todo el cariño Gracias de verdad A todos ustedes Les invito mañana a partir de las 9 de la noche y minutos en la Argentina 8 de la noche y minutos en Paraguay Y es verdad Por ahí de repente si ya quieren alguna fecha Vamos a empezar a agendar nosotros también Para algún evento privado Para alguna fiesta Para algo Ya vamos a agendar todo Por ahí de repente si ya quieren alguna fecha Vamos a empezar a agendar todo Por ahí de repente si ya quieren alguna fecha Por ahí de repente si ya quieren alguna fecha Mi vida Eres tú Lo que más quiero Morenita Morenita De mi vida Ahora si volvimos de vuelta Eres tú Mi amor Vamos a hacer un homenaje Como la gente Y como se merece Como se merece un grande Yo sé que todo Paraguay lo quiere muchísimo Y de verdad me enorgullece De De poder De poder De repente Ser el elegido Ser el elegido por ustedes El elegido por sobre todas las cosas Porque Yo sé que hay mucha gente por ahí de repente Haciendo lo que yo hago también Y ustedes hacen de que yo sea grande En el sentido de que Me vean mucha gente Ustedes son los principales protagonistas de esto Y un privilegiado de poder Nacer con esto Nacer con el mismo timbre de una persona A quien le quiere muchísimo No es Que uno de repente puede lograrlo Porque Lo quiere así ¿Verdad? Cuanta gente por ahí de repente le quiere Le quiere invitarlo y toda esa onda Pero bueno Nosotros Nosotros nos sentimos La verdad que Un bendecido Un bendecido por poder contar con esto Que nosotros lo entregamos de vuelta Lo entregamos de todo corazón Así es que mil gracias Por esa buena onda Por compartir Gracias por Por darle me gusta a mi página también A los que hacen posible A los que colaboran con nosotros también Para poder salir A los que colaboran Para poder salir aquí A la gente de Tequila Estudio Jurídico Alegre Y asociado Y asociado a Parrilla César La nueva reina Jesús Automotores Muebles ¡Vamos a hacer más cachaca! Ven y dime esas cosas que solo tú sabes Vamos a pasar más cachacaquita Yo te quiero y no puedo ocultar Que locamente yo estoy por ti Para ustedes Como veees Como Jesus Como un volcán Tus besos de Fuego Me hacen vibrar De puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume Mi corazón Como un volcán Tus besos de Fuego Me hacen vibrar De puro deseo Como un volcán Que arde en mi cuerpo Que abraza y consume Mi corazón Música Consígueme un boleto para una fusión En medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, tu beso de sol Siento algo está en mí, una corazonada Que me hace alucinar que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de una cama Aparte de obsesión, es tu amor cumplir Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y sin ti me muero Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mis sentimientos Como te quiero Un clásico Llévame contigo Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Esto es música de Super Express Y se murió de amor de Luis Bello Yo contigo fui feliz Ciudad de Leste, vamos Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre amor Llévame No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Y en mi tumba yo quiero que diga Un saludo grande, muchas gracias Taño Gracias por acompañarnos Ahí también Alicia de Lambaré Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar De Feintapúa, muchas gracias Esa que nos decís Rodrigo Peña, muchas gracias De que algún día la despedida tendría que llegar Algo del grupo Zamoray quieren escuchar por ahí No, no es un capricho No, no Tan solo es algo Que te quiero pedir A nuestro amigo Flaco Hoy en la siempre Para que te acuerdes de mí A toda la gente del Complejo Pinar Por ahí, muchas gracias Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos seguir Siga con la mafia Para recordar con ustedes No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Saludos para Al ilegal Buscan tus sueños Muchas gracias Saludos para las primas En Villarrica Que hayan de escuchar esto Grupo Zamora y Rodrigo Gracias por acompañarnos Gente de Tequila Dijo también Saludos para Juanca Sánchez El primo que escucha Un saludo grande Para el tío Para Pedro de Legal Y para toda la gente también Para Jimmy Muchísimas gracias Jimmy Villarrica Amor desesperado Amor Que no pudo acabar Con días Ni con meses Ni con años Ay, ay, ay Amor Que va pegado Con mover Raúl R. Ramírez Visiones Amor Que se antepone A mi razón Vamos arriba La gente de Discomanía Pro Audio Amor Desesperado Amor Que en sueños Va Gracias por compartir Con nosotros Resultar tu cuerpo Que oye en otro lecho Desde Misiones Gracias Amor Desesperado Amor Digno de compasión Amor Que se antepone A mi razón Amor Desesperado Que siento yo Por ti Desde Luque Muchas gracias Para Mercedes Este es Luque También Gracias Amor Desesperado Que un día Me va a matar Amor Si no te veo Regresar A ver Vamos bajar Bajarlo despacito Alcides Caballero Muchas gracias Por estar con nosotros Un día fuiste niña Y en mis brazos Te tomé Y reflejabas Inocencia pura De un bebé Puerto Esperanza Muchas gracias Vanesa Encarnación El pasado 15 Primaveras Rubén Muchas gracias A toda la gente Encarnación Ahí Pues has cambiado Todas tus muñecas Por un cristal Donde te miras Y soñando Creas tu principio Gustavo Mendes A la gente De Culiján México Que un día Que un día llegará Tu vida Hacerte mujer Quinceañera Quinceañera No sé No sé Ni por qué Nancy Gracie De ti Me enamoré No sé ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Pero tu amor Pero tu amor Me envolvió Me envolvió Vengan por acá Niña y mujer ¿Cómo no? Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre Estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Robé tu amor A otro Juan Cantero ¿Quiere escuchar la liberación? Vamos a buscar ¿Cómo no? Por estar un momento A tu lado Soy capaz de morir Ahogado Hoy en la hoguera Soy El ladrón De tu amor Mirta Daldabo Infinitas gracias Dice Gracias de verdad Gracias por esas palabras Lindas palabras De verdad Tuyuti Guazú Villarrica Cuando me miras Con esa sonrisa Mezcla de niña Atraviesa Y mujer atrapida Cuando por Pedro Juan Caballero Y cuando me contraten Nomás Ya vamos a estar de vuelta Saludos a la gente De Pedro Juan Caballero Ya vamos a empezar A agarrar fechas Ya tenemos El calendario abierto Cuando me miras Con esa sonrisa Oh no Mezcla de niña Atraviesa Y mujer atrapida Barrio San Rafael Ciudad del Este Gracias a Dios Cuando se asomen Tus ojos Ese brillo extraño Mientras que con esa risa Te muerdes Los labios Niña y mujer Déjate querer Cuando me besas Y después te alejo Algo de bronco Quiere escuchar blanca Me haces levantar el vuelo Y después me frenas Y Dalila Costa Gracias Cuando suspiras Quedito justo bajo mi oído No sé si a ti Te divierte jugar conmigo Niña y mujer Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no descabes Mezcla de niña y mujer Yeah José Durbal Quiere escuchar Nuestro amigo Pedro Pintos Saludos grandes ahí Pedrito Gente de muebles Pintos Abrazo grande para toda la gente Por ahí también Muchas gracias Pedrito Me pedí en Grupo Mojado Gustavo Méndez Gracias por acompañarnos ahí también Ya ha llegado ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se le da un gran amor Llevo en mi alma tu recuerdo El cariño que me diste Tu amor que con el tiempo se apagó Tú estarás sola llorando Recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana Y me iré con mi dolor Y con mi dolor Y con mi dolor Tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor Debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Música del grupo Mojado Por ahí Me estamos pidiendo Ezequiel Cabrera Muchas gracias Algo de Durango Quieren escuchar también Reinando Desde Ciudad del Este Vamos arriba La gente de Ciudad del Este Gente de Alto Paraná Que están todavía con nosotros Ahí también Haciéndonos el aguante Como siempre Clau Portillo Algo de nuevo Grupo 1 Hubo una vez Como un cuento de hadas Una mujer y el hombre Que tanto la amaba Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad nos separaba Entre la gente Pero ninguno de los dos Se ha olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca dudaron Es el grupo Mojado Que algún día El destino Es el amor más fiel Para ustedes Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Juan Cantero ¿Qué pasó de todo por ahí? Víctor Víctor Martínez Muchas gracias Jacqueline Cajos También por ahí Acompañándonos Puedo negar Que yo estoy Loso por mí Atontadas a morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti Gendaro Villalba Muchas gracias Gendaro Lleno de melancolía No puedo negar San Pedro No puedo negar Que te quiero Hacer pido Gracias a la gente De San Pedro Para el bien Y para el mal No puedo negar Elisabeth de San Pedro Juan Caballero Gracias también Tú eres mi mujer Amada Es mi alegría La emoción Sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Gustavo Vendez Alcone Yo soy un hombre Apasionado Te ha matado Mareciado Alucinado Alguien Consecuente Pero destinado Para Que vivir contigo Es mi solución Y finalmente Te he elegido Por mi Mareci 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 Nuestro internet Parece también Que Ya se va Cansando Por ahí No puedo negar Que te quiero Hasta el final Para el bien Y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer Amada Eres mi alegría La emoción Sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre Apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo Inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda A seguir así Que quiere pensar Solamente en mí En mí Que sabe Instintivamente Lo que debe hacer Es amor Es amor Dos vincejos Con esto Con esto nos vamos Les dejo La música De un grande De la música Brasilera De la música Del Brasil Para toda la gente De Pedro Juan Caballero Ciudad del Este Para toda la gente De Paraguay Para toda la gente Que gusta De esta Bonita canción De Leandro Y Leonardo Otro grande También Ahora si Muchas gracias Señores Bendiciones Que Dios Y la Virgencita Reparta bendiciones Cuando por ahí Podemos dejarte el número No tengo nada Para decir Sólo silencio Va a hablar Por mí Yo sé guardar A mi ador Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas do olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar A cicatriz A los que se van prendiendo recién Les vuelvo A decir por ahí de repente Si quieren engancharse de vuelta Hay que darle me gusta a la página E aí já le vai estar avisando Darle me gusta Aqui en esta página Donde transmitimos Não tenho nada Para dizer Sólo silencio Vai falar Por mim Eu sei guardar A minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores São aves de verão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas do olhar Se Deus me machuca O inverno vai passar E apagar A cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores Meivão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir E aprendemos Ai, 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 ai Me gusta o olor Que tiene la mañana Me gusta o primeiro Trago de café Sentir como o sol Se asoma a minha ventana E me engana a mirada De um hermoso amanecer Me gusta escuchar La paz de las montanhas Mirar los colores Del atardecer Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que o tempo Lleva prisa Para borrarme de la lista Pero eu digo que Ai, 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 ai Que bonita é esta vida Aunque a veces suena tanto E a pesar de los pesares Sempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ai, 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 ai Que bonita é esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente Y tequila Se vendemos por la vida Es linda Quiere, quiere Parque Matelicio Vamos Julio Gracias a toda la gente Por ahí ya se van acoplando Con nosotros también Me gusta escuchar La voz de una guitarra Estamos haciendo La apertura así Dar por aquel amigo Que se fue Mabel López Ciudad de Leste Mabel Tire el abrazo De la maldad Y llenarme la mirada Para el famoso amanecer Melisa Dorales Edgar Alvarenga El tiempo lleva prisa Que se están acoplando Para darme de la lista Pero yo le digo que Ay, que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Llegó la hora Es el momento de dejarte llevar por la música Las bandejas Están esperando la señal de su máxima autoridad Para empezar Para empezar Hacer fiesta D-Day Enciende los motores de tu diversión Y empieza la fiesta Y empieza la fiesta Y empieza la fiesta D-Day D-Day Sentí el poder del D-Day Haciendo fiesta D-Day D-Day Poder absoluto de las bandejas D-Day Generando diversión cada segundo Cada gole D-Day 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 Un equipo de profesionales Que planifica paso a paso Todos los detalles de una fiesta Apreviendo ritmo Apreviendo ritmo Apreviendo ritmo Apreviendo ritmo Abre nieto, 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 porque aquí está con ustedes, Javier Viedo. Mmm, me encanta. Bienvenidos, bienvenidos. Yo sé que tu amor es un castigo. Bueno, señores, bienvenidos a todos. Aquí arrancamos nosotros el viernes. De amarte es pecado mortal. ¿Cómo estamos, eh? Entre tuyo es permitido. ¿Cómo les recibe, cómo les tiende este viernes? De sombras nos tenemos que adorar. Así arrancamos despacito con ustedes. Mírame, lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame, lo nuevo en las pupilas. Buena energía y buena música, buen viernes. Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor. Siénteme, como te siento yo. Bésame, con el deseo ardiente de pecar. Y bésame, que sangre en nuestros labios al besar. Cúrame, que aunque el mundo me juzgue, y aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Ya estamos llegando. Empecé a avisarle a tu amigo, aquel cachaquero de la noche. Empecé a avisarle a tu amiga también por ahí que está. Nosotros llegamos con buena música, para acompañarles así. ¡Vamos! Arrancamos lentamente. Ya saludando a toda la gente de Paraguay. A toda la gente de Argentina. A los amigos de Brasil. A la gente de Estados Unidos. ¿Dónde es más? ¿Dónde más? Uruguay. Estamos en Francia, Alemania. España. Quiero saber dónde están también ustedes por ahí del otro lado. Quiero que me dejen sus saludos, sus mensajes por ahí también. Bienvenidos a todos. Empecemos a compartir esta fiesta virtual, que cada noche lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo para ustedes. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegues tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro lado. Kilómetro 10, Ciudad del Este. Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Y tu beso sabe a culpabilidad. Vamos Sofía Ramírez por ahí también. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ve llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. ¡Amor! Empezamos despacito. Saludando a toda la gente de Villarrica por ahí. ¡Garby! Desde Villarrica. Muchas gracias, Nilda. Desde Puente de la Noria. Diego Galeano, desde Pedro Juan Caballero. A ver, hay gente de Curuguatú por ahí. Salud para mi amigo Hugo Cardoso. A toda la gente de Curuguatú que están con nosotros ahí también. Gracias, Ever Cantero. De Figueroa, Nica. Caguazú presente por ahí. Saludos a los amigos de Caguazú. Bueno, empecemos a compartir. Yanina Jiménez. Gracias por acompañarnos. Vino presuros entre la gente para que le dedicara. De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba. Y fue así. Siento en mi corazón florecer la primera ilusión. Empezamos a compartir un ritmo tropical. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba. Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba. Hoy estamos de vuelta completo. Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Mujer, le dije, mientras tanto. Ama intensamente, trata de bajar estrellas con las manos. Crecerás. Vamos a compartir con los amigos ahí, ¿eh? ¡Fuerza! Que Mili Aquino, New York. Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Bueno, para todos los enamorados, vamos a levantar un poquito más el ritmo, ¿eh? Esto es el Grupo Samurai. Hace mucho no escuchaba. Estuvimos coleccionando canciones para ustedes. Lo siento si alguna vez te dije y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada en darme cuenta ahora. A nuestro amigo Julio Aguilera. Asuncio presente, vamos. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Comercial Luján presente. Muchas gracias, ¿eh? Presidente Franco. Nuestro amigo Sergio. Saludos a los amigos de Coronel Oviedo. Capital del trabajo. Vamos arriba la gente de... Coronel Oviedo que están con nosotros, ¿eh? Desde Fernando de la Mora también. Fernando de la Mora presente. Oscar Cáceres. Desde Salto. Miguel Martínez. Robert Domínguez. Muchas gracias, ¿eh? Ella era una muchacha pobre, pero fresca como agua de lluvia. Más bonita que un rayo de luna, piel de seda, ojos de miel. Que al amor que se le entrega todo, lo había visto solo en las novelas. Pero un día llamó a su puerta, y sin pensarlo se entregó. Y así pasó a ser la mamá soltera, la más bonita del planeta. Más por miedo a comentarios, con su pena se marchó. Mamá soltera. Mamá soltera. No tengas pena. Has dado vida. Gracias a Dios. Mamá soltera. ¿Qué importa el mundo? Ni lo que digan. Si lo hiciste por amor. Mamá soltera. Bien bendecido. Y contra quien sea. Ahora ya son dos. A la gente de Caguazú. En un presente con nosotros vamos arriba. Luis Alberto Jiménez. Abrazo grande. Muchas gracias Luisito Jiménez. Hoy está de cumpleaños. Un saludo grande a toda la gente de Vielo. A los amigos de la 101.7. Vamos arriba la gente de Capital FM. Y felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy. Hoy un sonido en mi guitarra que jamás había escuchado. En este fresquete del viernes le ponemos. Hoy sobre el pecho se desgarra. Todo el calor de la música. El corazón está muy inestimado. No la puedo jamás olvidar. Arraigarla de mi pensamiento. En mis sueños la vuelvo a besar. Y su amor en mi piel yo lo siento. No la puedo jamás olvidar. Esta pena tan grande que siento. Y no puedo dejarla llamar. ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Te amo! ¡Porque te amo! ¡Encarnación! ¡Encarnación! Muchas gracias Eugenio Chaporro. Hablando de gente de Encarnación queremos agradecerle. A la gente de Credit Tecno. Allí en la Encarnación que nos apoya. Muchas gracias a toda la gente de Encarnación. ¡Vos arriba todavía! A los filiales amigos de Ciudad del Este por ahí que también se van. Se van haciendo sentir por ahí. A toda la gente de Ciudad del Este. LTE Sport en el barrio Fátima. Gracias por el apoyo a la gente de Home Pro Barber Sobri. Que estén con nosotros también. Era un domingo de baile. Petrón Publicidad y Marketing. Porque muy contenta llegaste. En Ciudad del Este. Cantando y bailando cumbia Diosito. Quiso llevarte. Porque le faltaba un ángel. Y a ti te había señalado. Quería mirarte bailando. Y cantar hasta su lado. Y es por eso que te estoy cantando a ti. Esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción. Es cumbia triste con bronco. Y es por eso que te estoy cantando a ti. Esta cumbia triste. Vamos arriba Hernandarias. No vamos a olvidar cantar. Liz Andrea está por allá. Miguel Espínola también. Janet Silva desde Chile. Gracias. Sabes. Lo llevo siempre conmigo. Conmigo. Miguel Amarilla. Gracias. A los amigos de Luque. Gracias gente de Luque. Te lo digo. Que te necesito. No encuentro palabras. Vamos a recordar esto también. Para convencerte. Que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Esto es música de Bronco. Solos. Sin testigos. Sin amigos. Tú y yo. Solos. Piel y besos. Cuerpo y cuerpo. Tú y yo. César Javier. Gracias por acompañarnos. A la gente de Ciudad del Este. Si le preguntas. Ciudad Nueva. Gracias. A tu corazón. Si sabe de lo bello que las flores son. Seguramente no sabrá que contestarte. Porque solo sabe amarme. Y te apoya. Vamos Sonia. Porque solo sabe amarme. Pedro Juan Caballero. Julio Ramón. Si le preguntas. Excelente gente de Pedro Juan. Yo a mi corazón. ¿De qué color es el color del sol? Seguramente no sabrá que contestarme. Porque solo sabe amarte. Porque solo sabe amarte. Entonces para qué llorar. Para qué lastimarnos más. Entonces para qué volar. En distintos cielos. Amémonos y nada más. No pienses en la obesidad. Esto es clásico. Que nada nos va a separar. Germácio Lenezma. Muchas gracias Blasgaray presente. Te amo porque te amo. Al primo Miguel Luarte. Muchas gracias. Estamos con Milca y Le. Desde Puente Queja presente. Quiero enamorarme más. La canción para toda la gente que ya no quieren volver a enamorarse. ¿Verdad? Quiero enamorarme más. Sandrita Ortiz. Y ayer me enamoré. Fue por primera vez. Y me pagaron mal. No quiero enamorarme más. Si ayer me enamoré. No es por primera vez. Y me pagaron mal. Aquí estamos. Mil trescientos veinticinco cachaqueros. Al decir si no tengo un querer. Pues qué le voy a hacer. Si así no valgo nada. Si a uno no lo ama. Debe tener calma. Le toca perder. Me parece que ya nos quedamos sin volumen. Si a uno no lo ama. Debe tener calma. Le toca perder. Hay veces que los sentimientos estando despiertos se quedan dormidos. No pasará lo mismo otra vez. No pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer. En más claro el camino. De tropezar me cuido otra vez. De tropezar me cuido. No pasará lo mismo otra vez. No pasará lo mismo. Si a uno no lo ama. Debe tener calma. Le toca perder. Esto es. Ritmo tropical de los noventa. Con Mr. Chico. Pueble. Y si le gusta. Yo solamente le voy a pedir que compartan. Si le gusta lo que estamos haciendo acá. Quiero que compartan. Quiero que empiecen a compartir. Yo quiero sumar más cachacueros en la noche. Más gente con buena onda. Y les voy a pedir algo. Aquí de corazón de verdad. Nosotros lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Hacía siete años que no hacíamos radio y que no hacíamos esto. Y lo que hacemos lo hacemos. Acá de corazón. Si de repente no leemos tu mensaje no quiero que te enojes. Si no podemos llegar a leer tu saludo. O pedir alguna música y no te complacemos. Sepan disculpar. De verdad. Pero si es muy importante esos mensajes. Que nos da mucha fuerza. De verdad. ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Así que vamos arriba. Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte. Ni me das tu amor. Con la gente con buena onda. Si no me dices que no. Tampoco que sí. Ya me estoy desesperando pero te sigo esperando. Ya no seas así. Ya no seas así. Como quisiera que me comprendiera. Si alguien sintiera lo que yo. Hoy estamos de vuelta completa. Ya no seas así. No seas así. Dime que sí. Jimmy Benítez, muchas gracias. Como quisiera que me comprendiera. Si alguien sintiera lo que yo. San Lorenzo, cariño. Muchas gracias. Ya no seas así. No seas así. Y dime que sí. Bernardino Ayala. Ya no seas así. Dice que hoy alcanzamos dos mil. Y dime que sí. Celia Jiménez. Los amigos de General Artigas. En Córdoba. Escucha al Liceo. Gracias, eh. Desde Buenos Aires. Darío Benítez también. Rosy Gómez. Flor Cuevas. No seas así. Hay que ponerle copiar. Y después pegarlo más de vuelta. A la gente de Lambare City. Saludos a la gente de Lambare. Fuiste mi más grande amor. Ahora sí te recuerda. Fuiste. Fuiste mi más grande amor. Ana María está en San Ignacio. J.R. Lete. Hernan Darias. Gracias a los amigos de Ciudad del Este. A ver. Una esperanza de esperanza tengo. De que algún día te habrás de volver. Por eso siempre, como siempre y para siempre. Yo te esperaré. Si habrás de volver. Yo te esperaré. Te esperaré. Con los brazos abiertos. Te esperaré. Aunque sea casi muerto. Fuiste mi más grande amor. Y siempre serás mi más bello sueño. Fuiste mi más grande amor. Y siempre serás mi más bello sueño. Bueno, no es que queremos empezar a que salga la lata de cerveza por ahí. Si se empieza con esto, ¿verdad? Amor, no sabes qué hora ver. Es como que estira luego ya algo. No, por favor. No digas nada. Vamos a hacer un picadito ahí. No lo sé todo, ya lo ves. Canciones que llegan al corazón para ustedes. Éxitos que nunca pasan de moda. Esto es música de los Jenis. Que había perdido. ¿Qué hay más todavía? La soledad que me dejaste. Me está matando. Me está matando. Y debo pedir que vuelvas. Debo pedir que vuelvas otra vez, amor. Amor mío. Por favor. Vuelve a mí. Vamos a escuchar este clásico impresionante del año 90, 90 y tanto. Con los Jenis, la voz de Nacho Sauceda. Saludando a tanta gente maravillosa ahí en Brasil y también muchas gracias. Guayra Paraná. Guayra Paraná. Vamos arriba. Vamos a compartir esta noche que tenemos mucho todavía por delante. Apenas 25 minutos llevamos aquí. Juan Cantero. Vamos arriba. Gracias Wilson Alonso por compartir. ¿Cuánta nostalgia invade mi pensamiento? No puedo soportar toda esta soledad. Me estoy moviendo. No puedo soportar toda esta soledad. Si vieras cuando te extraño, amor. Sin ti no sé qué hacer. Este es Campo Nuevo, Sonia. Muchas gracias. Y estoy por enloquecer, por estar solo. Cuando tú volverás, cuando regresarás. Te extraño tanto que ya no aguanto más. Si esto es Vuelve. 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 Sin tu cariño no puedo vivir. Vuelve, vuelve. Vuelve. Mira que estoy aquí esperándote. No sabes cuánto te extraño. Vuelve. Sin tu cariño no puedo vivir. Sin tu cariño no puedo vivir. Sin tu cariño no puedo vivir. Vuelve. Mira que estoy aquí esperándote. No sabes cuánto te extraño, amor. Cachaquita de corazón. Para todos ustedes. Aquí estamos nosotros seleccionando buena música. Para los amigos cachaqueros. Que nos acompañan siempre. Queremos agradecerles a todos ustedes. Por toda esa buena onda de siempre. Gracias por compartir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por disfrutar de la noche. A ver si se recuerda. Vesta música con... Tami Tex. Esto se llama... Ahora que te vas. Ahora que ya te vas. Recuerda que te amo. Por Dios escúchame. Mi corazón te llevas en tus manos. Y esto... Y esto... Esto llega al corazón sí o sí. La Remendia. Muchas gracias Carolina. Y también. Estoy triste y no lo puedo evitar. Si lo noto en tu voz. Que te quieres marchar. Ya será el final. Ni siquiera pude disipar los temores de mi pensamiento. Espera ahí. Tú ya estabas ahí sin consultar con un pie adentro. Tú supiste cómo dominar mis sentimientos. No me llegas a tu indecisión. Al decir que en condiciones simplemente se enamora. Vamos a repetir de vuelta. Parece que se nos fue la señal. Volvimos. Volvimos. Volvimos con esta música. Lástima. Sepan disculpar por ahí. Se nos cortó por ahí la señal por ahí también me parece. Ni siquiera pude disipar los temores de mi pensamiento. Lástima. Lástima. Tú ya estabas ahí sin consultar con un pie adentro. Un corazón no espera. Así se llama esto. Tú supiste cómo dominar mis sentimientos. No me llegas con tu indecisión al decirme que vas a pensar. Iréne. Gracias, Iréne. Que me puedes dar una razón tarde o temprano. Para solidar para Andrésito de Misiones. No más que digas que mi corazón se ha enamorado. Y te confieso que, por más que lo intente, no, no pude evitarlo. Un corazón no espera. Y no entiende de razones y queda sin condiciones. Simplemente se enamora. Un corazón no espera. Vamos a sumarnos de nuevo. Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento. Yo te quiero, pero ahora. Una música de guardianes por acá. Algo de temerarios. Algo de fugitivos también me están pidiendo, ¿cómo no? Vamos a dedicar todos los clásicos por acá. Algo de reglas que escucharon. También, ¿eh? Ramón Bruno, desde Buenos Aires. Angélica Coronel. Gracias a toda la gente por ahí también. Vamos a tratar de complacerse a toda la gente de Nueva Esperanza. Gracias. Algo de los rollers también por ahí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a dedicar, ¿eh? No encuentro la salida. Estoy volviendo loco. Sin tu amor. Sin tu amor. Esto es fugitivo. Sin tu amor. Ilusiones. Tú eres la culpa. Miriam Fernández. De todas mis tristezas me está matando esta soledad. Desde Coronel Bogado, Itapúa. Gracias, ¿eh? Que me dejas sola. Me hundo en mi alma. Antonio Benítez, Ciudad del Este. A los amigos de Petrón Publicidad y Marketing ahí. ¡Saludos! ¡Vos arriba, Ciudad del Este! Me da melancolía saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar, todo a volar. ¡Ilusiones! ¡Ilusiones! ¡Ilusiones que me has dejado en el corazón! ¡Ilusiones! Quizás no tengo lo que tú quieres. ¡Qué decepción! ¡Ilusiones! Mi primavera, que sea sin invierno, sin tu gloria. ¿Tú qué eres? ¡Mujeres! Solo nos dejan ilusiones. ¿Quién las entiende? Primero nos quiere. Primero nos quiere. Y luego nos olvidan. Y luego nos olvidan. Esta es la historia de mi novia. ¿Querían de escuchar los rollers, eh? Con la que yo me pensé casar. ¿Querían de escuchar algo de Luisito Mosqueda por ahí? La muchacha pobre de la historia, la novia abuelo que me supo amar. Esto es un recuerdo. Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y me digo, que allí donde te encuentres, yo iré detrás de mi novia. Sí, Luis Mosqueda. Para ayudarte cuando... Un gran amigo que siempre está ahí también, ¿eh? Para que enviarte el miedo y el frío, por otras sensaciones, que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo. De haber vivido solo, de haber vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no siento, y quiero darte todo. Sofía Ramírez, Juan Ramón Delgado, muchas gracias Manuela. Perla Beatriz por ahí también, gracias. Lucas Martínez desde Chaco, Paraguay. Saludos a todos los amigos de Embuyapey, a los amigos de Paraguari que están con nosotros también. Javier Oviedo, gracias. Vamos a recordar, gente de Misiones. José Bautista, encarnación. A los amigos de Ciudad del Este. Alberto Vareiro quiere escuchar página de amigos también. ¿Cómo no? Vamos a buscar por ahí. Algo de refugio, Nelson, Nelson Río. Para María y para Luz Camila. Muchas gracias. Allí en Ciudad del Este. Una noche de septiembre, te llamó el Señor. Qué gran dolor has dejado a tanta gente. A los amigos de San Lorenzo, gracias. Pero así es el destino. Y no hay más. Allí están los amigos de Jesús Automotores. Los mejores van primero. San Lorenzo, vamos arriba. San Lorenzo, vamos arriba. Los familiares y amigos, y una novia engristecida, sorprendidos por los golpes que dan la vida. San Lorenzo, vamos arriba. Hoy te estamos recordando con esta canción triste, querido amigo. Juan Lorenzo, vamos arriba. Fueron hermosos momentos los que en escenarios juntos compartimos. Hoy te estamos recordando que en esta canción con profunda tristeza. Cantando te recordamos, fuimos acordes y llantos. Pero es la ley de la vida Así que canta Luis Mosqueda, Luis Sido Arroyo Estés donde estés, alto para nada extraño Rigo Rigoberto y vos, siempre estarán presentes en nuestros corazones Gabriel, saludos a los amigos de Capiatán A los amigos de Asunción Tenemos un grupo muy recordado también por allí por Asunción, ¿verdad? A ver si se acuerdan de esta música Grupo Condado No vale la pena Las mujeres que cantan con todo, ¿verdad? Porque tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito Del mismo grupo Esta música Dicen que la dicha es tanta cuando haces el bien Estaba haciendo una selección hoy de esto Y que la vida te paga con igual moneda Es el grupo Condado Todas las normas yo respeté La voz de Miriam Jamás a nadie señalé ¿Se acuerdan? Todo por lograr la recompensa tan ansiada Cuando yo te conocí sentí una dicha plena Eso Y que la vida empezaba a pagarme así Todo mi mundo yo te lo di Aguanta, Ñembu Empezaba a ser feliz Juan Centurión de Ñembu Del futuro junto a ti Nada hay un sospechoso Blanca Barrientos Responde la traición Y toda la música de Miriam Canta más fuerte todavía Las mujeres, ¿verdad? Y esto ni hablar Grupo Y esta música también Es el grupo Audaz en el Recuerdo Y después se viene el bloque para todos los perros Para todos los muchachos también Dicen que soy tu muñeca Que ya no hago más Que bailar al compás Cuando tú me das cuerda Aquí se recuerda así, ¿eh? Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti Un cualquiera Dicen que soy tu muñeca Cascada de honor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que veas Y que veas Tu muñeca Eso es La que tienes Arrastrándose a tus pies Tu muñeca Tu muñeca Jorge González Sí, señor Muchas gracias, Taño Tu muñeca Tu juguete Cuando juegas al amor Saludos para mi amigo Taño Río Fernández Jr Un saludo grande Muchas gracias arriba La que usa Muy bien Momento de recordar Con todos los muchachos también A los muchachos Les gusta escuchar Eso de las tres de la mañana Esto No me digas que no Mi amor Porque yo vengo decidido Darte todo mi cariño Y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz De un sacrificio Porque tu amor Se convirtió en el vicio De mi corazón Y yo traigo mi cruz Pues el recondenado Sabe que penas lleva Por ti Javier Cardoso Ciudad del Este Senado estoy por ti A vivir con este sur Alejandra Nico Santelmo Porque no saber Si me darás la muerte O me darás tu amor Aunque yo sé Que si yo vivo En ti es como Seguir muriendo Porque derrite Toda mi existencia En uno de tus besos Porque ese león Quieren escuchar Pero muerto En vida Que estar sin tu amor No me digas que no No me digas que no Corazoncito No me digas que no Porque me matas Roberto Olmedo Brasil No me digas que no No me digas que no No Lo que te gusta Pedro Muriel Este ya es para nosotros Estoy diciendo que me des tu amor Clásicos Cuando digo que no te olvidas Clásicos bañanateros Pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es para mí Y para qué Sería pedir bendiciones al diablo Un poquito de vallenato No esperaba de ti Un picadito ahí Un ratito nada más Vamos a pasar Como pudiste engañarme Con amor tan grande El que yo te di Mi vida Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama No se porta así Algo de chiches Ciudad del Este presente Víctor Cardoso Pinamarco Nosotros Juan de Cabacho Elizabeth Medina Desde Argentina Escuchando Liliana Adorno Gracias Bernardino Saludos para Pedro Dávalos También Gracias por estar Aunque pasen los meses Y con ellos Los años Para mí es igual Tú sigues como siempre Men Men